Es palabra del Señor En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus y mundo Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto Y añadió Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio Y si un lugar no os reciben ni os escuchan al marcharos y sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa Ellos salieron a predicar la conversión echando muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!